Se concluyó el curso de capacitación a los policías sobre la prevención de violencia de género. Participaron policías no solamente de Jojutla, sino de otros municipios. Duró ocho horas con el objeto de capacitar a policías y servidores públicos que atienden a mujeres, niñas o adolescentes víctimas de violencia. Esto pues para entender y para evitar la doble victimización. La ceremonia de entrega de las constancias a los municipios de la región 3 tuvo como sede justamente Jojutla, con la presencia de Amacuzac, Puente Dixla, Sosocotla, Tlatelzapan, Zacatepec y por supuesto Jojutla, acreditando a 23 personas, 17 de ellas de aquí de Jojutla. Acá hay pues cuántas nos quedan, 17, 23 menos 17, pues nos quedan 6. Esas 6 pues sería una por municipio porque entraron a Amacuzac, Puente Dixla, Sosocotla, Tlatelzapan, Tlatelzapan y Zacatepec. Bueno, bueno pues esa que vino de cada municipio, pues ojalá enseñe también a su corporación, a sus compañeros, cómo se debe tratar a las víctimas de violencia, sobre todo si son mujeres, niños o adolescentes. Ahí estuvo presente buena parte del cabildo de Jojutla, encabezado por su presidente, Juan Ángel Flores Bustamante, quien reconoció el desempeño de los policías y el personal de las distintas áreas del ayuntamiento. Este curso fue dictado por los especialistas, enviados por la Dirección General del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, con participación ciudadana de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, que preside Anabel Banda Ruiz. Bueno, felicidades y a poner en práctica los conocimientos, a entender lo que ahí se habló para atender de la mejor manera a las víctimas.